Hola amigos, buenos días. Pues nada, yo os quería hacer una prueba de las anillas de silicona, porque sois muchos los que me habéis preguntado si aguantan, no aguantan, resistencia, si parten o no parten. Pues nada, comentaros que yo también era reacio a ponerlas, porque la silicona, pues, esto con una trucha de dos, tres kilos, se parte fijo. Y bueno, vino un cliente de Burgos y me comentó que él pescaba mucho con esto y que para él era lo mejor. Entonces, pues bueno, yo lo probé, he sacado trucha de dos, tres kilos y ningún problema, no he perdido ninguna. Así que nada, os hago una demostración. Aquí he puesto los extremos, cada extremo un 0,20 milímetros, que seguramente es 22, un 0,20 milímetros, porque este hilo ambiente un poquito, para que veáis la resistencia de la sanidad de silicona. Bueno, la trucha tampoco va a tirar tan fuerte como va a tirar yo, ni menos tan cerca. Ya sabes, contra más separado se hace la fuerza, pues más resistencia. Y ya veis cómo flexa esto. Y estoy tirando fuerte para que veáis que no estoy engañando a nadie. Ya veis cómo aguanta, que esto no parte. A mí me ha partido muchas veces el hilo bicolor antes que la microanilla. Vale, chicos, para que veáis. Y me preguntáis qué resistencia, pues mogollón. Yo creo que es como si estarías pescando con un 0,10, pero la resistencia es de un 0,12 hasta un 0,14. Con la microanilla, ya veis que flexa y eso pues amortigua los tirones de la trucha. Vale, amigos, venga, espero que os haya gustado.